Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Sucre. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Qué nos dice del megaproyecto que fue devuelto de la Asamblea al Ejecutivo? Que tenía muy buenas opciones de mejora y adicionalmente planteaba cosas muy interesantes. Entonces, planteaba asuntos como la flexibilidad laboral, que es un tema que la Cámara de Comercio de Guayaquil viene proponiendo desde hace muchos años atrás, como una forma de crear nuevas modalidades de contrato de trabajo, además de las ya existentes. Eso hacía o podría hacer que 5 millones de ecuatorianos puedan entrar al empleo adecuado y que en este momento no tienen ni voz ni forma de conectarse a través de la oferta y la demanda laboral. Por lo tanto, eso es fundamental para el país porque en los últimos 14 años la pobreza extrema ha ido creciendo. Eso no ocurría antes o ahora ocurre. Ha habido esa herencia y hay que solucionarlo inmediatamente porque una persona que tiene empleo, en concreto, es una persona que tiene ingresos todos los meses y esa persona puede ir a la tienda de barrio, consumir. Al consumir, la tienda de barrio crece, compra más mercadería a su vez, genera nuevos puestos de trabajo porque tiene más volumen de transacciones y además paga más impuestos. Un círculo virtuoso que beneficiaría a todos en la prosperidad. Pero hay voces, doctor, 24 minutos para las 8 de la mañana, que existe el temor, existe el temor, ¿no es cierto?, de que se precarice el asunto, que los empresarios no se apeguen como es debido al asunto, porque hay empresarios buenos, como usted sabe, y empresarios malos. Eso es como todo en las reglas. Pero, ¿qué ocurre? De que comiencen a despedirse a personas para llevarlas al otro sistema de trabajo. ¿Qué nos dice a esa posición de grupos de personas sobre este tema? Sí, comprendo la inquietud. La primera es que no existe nada más precario que no tener trabajo. Y en el Ecuador, 5 millones de personas no tienen trabajo, pudiendo estar en capacidad para trabajar. El trabajo es una solución transversal, porque a mí, nosotros en la Cámara de Comercio de Guayaquil conversamos con migrantes o personas que les han regresado, por ejemplo, desde Estados Unidos y dicen, necesito trabajo. Personas LGTBI, personas que tienen más de 50 años, personas que buscan empleo juvenil. Y mayor flexibilidad laboral significa más oportunidades y una solución transversal para todos los sectores que acabo de mencionar y otros sectores. Por lo tanto, es fundamental hacer eso ahí. Por otro lado, el proyecto de ley no tocaba los derechos que el Código de Trabajo prevé para las personas que tienen el privilegio de tener empleo adecuado en el Ecuador, porque solamente, digo privilegio, porque solamente 3 de cada 10 personas que viven en este país tienen empleo adecuado. Lo que estamos tratando es de darle una oportunidad a aquellas personas que no tienen un empleo adecuado. Y en el caso de su pregunta en concreto, el proyecto preveía multas para quienes quisieran pasar del régimen actual laboral al nuevo régimen creado por el proyecto de ley, creando oportunidades que en su momento no fue calificado por el CAL. Y otra cosa que es muy importante destacar, nosotros pagamos impuestos, me refiero a toda la audiencia, pagamos impuestos ¿para qué? Para que haya un Ministerio de Trabajo potente, un Ministerio de Trabajo fuerte que controle. Porque, digamos, si los empresarios en su mayoría respetamos las reglas del juego y cumplimos con lo que acabo de mencionar, y al lado de nosotros hay una persona que hace lo que usted acaba de poner como un caso, que no saca de un régimen y lo pone en otro al trabajador y ocurren todas las preocupaciones justas en los trabajadores que usted menciona, eso es competencia desleal. Y a mí como empleador formal no me interesa que eso ocurra, yo sí quiero que el Ministerio de Trabajo le caiga. Y de esa manera, por esa inacción en su tiempo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se declaró inconstitucional, se reformó la Constitución y se declaró inconstitucional, por ejemplo, el trabajo por horas. Por ejemplo, el contrato a plazo fijo, que son dos modalidades de trabajo perfectamente aplicables para el Ecuador para crear más empleo adecuado. Y le cito un caso concreto. A mí me llama mucho la atención que los migrantes paguen 7.000 dólares para tratar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y si los regresan pagan 7.000 dólares más, ahí van 14.000 dólares. 7.000 es un caso conservador, ¿no? 14.000 dólares usted hace una tienda, compra mercadería y puede hacer una tienda, pero lo que están buscando es trabajo. ¿Y qué van a hacer Estados Unidos? A trabajar por horas. ¿Por qué en el Ecuador somos tan inhumanos que no permitimos que esas personas se puedan quedar a trabajar en el país sin desvincularse de sus raíces? Además de que lo hemos preparado, de alguna manera hemos financiado sus estudios. El Ecuador ha invertido en esa persona y se va a ir a trabajar a otro lado. Los migrantes al final son personas buenas que están, en definitiva, buscando trabajo. No solamente eso, mi querido doctor, 20 minutos para las 7, 8 de la mañana, ya 20 para las 8, 20 para las 8. 19, cayó palito, 19 minutos para las 8. No solamente eso, sino que muchas veces hasta se humillan los padres para irle a buscar trabajo a sus hijos, pidiéndole al uno, al otro, humillándose en ciertas formas, en muchos casos, no en todos los casos, porque no hay trabajo para los hijos, los hijos quieren trabajar y no lo encuentran, y caminan y caminan y gastan zapatos y no encuentran trabajo, porque los empresarios tienen miedo de que en el momento en que lo tome como empleado le caiga todas las leyes laborales y por último se va después de tres meses y un día y le pide un millón de liquidaciones y cosas y media a negocios que definitivamente no pueden solventar esos gastos, mi querido doctor. Así es, y lo que se está tratando es de crear oportunidades para esas personas con las que estamos conversando, porque los negocios, unos están emprendiendo, están comenzando, tienen poca liquidez y no pueden asumir todas esas obligaciones hasta después para ver si el negocio va bien. La mayoría de los negocios quiebran en el primer año, segundo año, entonces hay que tener un buen manejo de la liquidez para que ese negocio pueda crecer. Lo que se está tratando es darle oportunidades a estas personas para que muestren su talento a través de, por ejemplo, un contrato a prueba extendido que tenga un X número de meses, mayor a tres meses, para que esa persona, ese nuevo trabajador, pruebe su talento. Los empresarios no están, y ojo, empresarios suena como una palabra de gente muy importante con saco y corbata. Quiero parar un ratito de definir empresarios. El 97% de los negocios en el Ecuador son de micro, pequeños y medianos empresarios. Es decir, negocios generalmente unipersonales, de esos 97, la mayoría también son empresas familiares. Una persona en una tienda que es el que atiende al público, que hace el pedido, que sí tiene que lidiar con la ARXA, con la supervencia de compañía, etcétera, etcétera. Entonces, no son personas, en su mayoría, de saco y corbata. Esa es la minoría, el 3%. Entonces, lo demás la estamos peleando para poder sobrevivir. Y de eso se trata una mayor flexibilidad laboral para darle prosperidad a la familia ecuatoriana, porque al darle empleo a una persona, además de ese círculo virtuoso que ya mencioné, le da esta dignidad de no estar en la precariedad y de tener ingresos fijos y que su familia viva mejor y así con la mayor cantidad de familias posibles. Ahora, doctor, 17 minutos para las 8 de la mañana. Es una gran verdad. Definitivamente es una gran verdad, pero no la aceptamos. No la aceptan los dirigentes laborales. Los dirigentes laborales no la aceptan, porque el pueblo necesita trabajar definitivamente. Ahora, se habla, por ejemplo, del trabajo por hora, que era lo más indicado para el Ecuador, pero no lo aceptan. Miren, aquí cuánto nos cuesta. No somos competitivos internacionalmente, porque la mano de obra nuestra es exageradamente caro con todo lo que tenemos encima, mientras que en el Perú y Colombia las cosas son más baratas y pueden vender mucho más fácil que nosotros internacionalmente. Fíjense que nosotros todavía, o sea, ya tomando en consideración, por ejemplo, ese comentario, ¿no? Nosotros seguimos con, y en el proyecto también, seguiríamos con las 40 horas semanales, cuando, sin irnos muy lejos, lo que usted menciona, en Perú y en Chile trabajan 48 horas semanales. Aquí, en este proyecto, se ha ampliado la licencia por paternidad con remuneración, la licencia por adopción, la licencia para cuidado de los hijos. Es decir, para este tipo de, para esta parte laboral del proyecto, había, se establecía, se trataba de establecer una modalidad de, de, de contrato a prueba para que, para que se pueda lograr todo lo, lo que hemos mencionado. Así es que, eh, se eliminaba el recargo del 35% del contrato eventual, porque no tiene sentido que si mañana, no sé, pues, la asistente de un negocio sale en síntesis, tiene que ir, viene el reemplazo y le tenemos que pagar 35% más por hacer el mismo trabajo. Cosas de ese tipo que no tienen ningún sentido, que se, que, que podían mejorar para que sea más fácil. Los negocios, por ejemplo, en la época, en este trimestre, que es el trimestre de Navidad, el mejor trimestre para el comercio, necesitan manos para, para, para la Navidad. Y, y, y la, y la verdad es que es, como es el más alto y no todos los, los, los meses del año son tan buenos, ya quisiéramos que todos los meses del año sean tan buenos, este, se necesita, necesitan más manos y pudiéramos, de esa manera, contratar, eh, personas para que esas personas también tengan una mejor Navidad. Así es. Que la Navidad sea para todos. Catorce minutos para las ocho. El economista Osvaldo Calderón no tiene preguntas. Economista, catorce a las ocho. Cucu. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Díaz. Muy bien. ¿Qué camino le queda al Ejecutivo, mi querido doctor? Insistir, establecer modificaciones. Entiendo que usted ha leído todo el contexto de la ley. ¿Qué modificaciones plantearía usted como miembro de la Cámara de Comercio? ¿Qué idea se plantearía sobre el tema? Bueno, el presidente ha mencionado que lo va a presentar, que va a insistir sobre este tema. Hay varias vías, ¿no? Una es la subsanación, que es la que de alguna manera implícitamente el CAL le ha dicho que trata muchas materias y que subsane eso y que lo presente nuevamente el proyecto económico urgente. La otra es la muerte cruzada y la otra es una reforma legal vía consulta popular. Y ya eso será pues un camino que el presidente tendrá que terminar. Ciertas cosas que tienen oportunidad de mejora, es una muy buena pregunta, por ejemplo, ya si estamos hablando en el ámbito laboral y esto lo hemos conversado con algunas personas, que el trabajador indemnice si se va, por ejemplo, ya eso nos parece un exceso, cosas que se pueden mejorar. Otra cosa es que, por ejemplo, no hay incentivos reales para el comercio, que es la actividad económica en la parte de las inversiones, se divide en varias partes del proyecto, en la parte de las inversiones. No se crea ningún incentivo para el comercio que es la actividad económica que más empleos adecuados genera. Todas generan empleo adecuado, pero la actividad comercial es la que más empleos adecuados genera. ¿Qué tipo de incentivos plantearía usted en ese sentido para el sector comercial? Sí, los mismos que se están presentando para los demás, pero además también llama la atención, y esto está en la disposición transitoria decimocuarta, y lo quisiera comunicarme, me parece extremadamente raro que los puertos privados tengan un plazo no renovable de hasta cinco años, que eso me llama mucho la atención. Es decir, quiere decir que se van a eliminar los puertos privados, además de que han venido invirtiendo sustancialmente, me parece que alrededor de unos 400 millones de dólares, gran parte de la mercadería pasa por los puertos privados. Además, mientras más puertos tengamos en Ecuador, más competitivos vamos a hacer. Si estamos buscando hacer más acuerdos comerciales, eso significa que vamos a tener mayor capacidad de carga que en comercio exterior, necesitamos los puertos y los aeropuertos, que pagarán una contribución de financiamiento administrativo en su Secretaría de Puertos equivalente al 2% de la facturación total. Y ha sido una serie de cosas muy raras contra los puertos privados. ¿Por qué los puertos privados, mi querido doctor, a propósito de estas particularidades? ¿Por qué los puertos privados deben continuar? Deben continuar porque, por ejemplo, si hacemos el quinto puente, que es una necesidad para el comercio exterior, porque el quinto puente va a ahorrar tiempo. Y usted sabe que en comercio exterior cada minuto cuesta. Cuesta. Entonces, si el barco se tiene que quedar más tiempo porque alguien no hizo su trabajo o porque la aduana se demoró, eso cuesta, eso se agrega al precio final del producto, ya sea importación o exportación. Lo mismo si los contenedores pueden ser transportados más rápido por el quinto puente, que cuesta 1.200 millones de dólares, esto significaría, si ahorramos todo esto de aquí con el quinto puente, significaría que esto va a ser muy potente para el comercio exterior ecuatoriano y para la región, porque estamos, y regresando a su pregunta, estamos geográficamente muy bien ubicados. Y mientras más puertos tengamos, más comercio exterior vamos a poder tener. Y tenemos dos aeropuertos internacionales que funcionan 24 horas al día. Si eliminamos el número de puertos 1, lo que va a ocurrir es que vamos a eliminar un poco la competencia, ¿no? Que es un tema que la Cámara de Comercio de Guayaquil siempre ha propuesto, que haya más competencia para que haya una regulación de la oferta con la demanda. Eso, entonces, nos llama la atención, porque lo que deberíamos tener es más puertos y puertos más potentes para impulsar el comercio exterior, porque el comercio exterior también es prosperidad. Este es un tema que, por lo menos a mí, me ha llamado la atención, la de los puertos, porque resulta ser una suerte de antítesis y contradictorio con, vamos a decir, el concepto ideológico del gobierno de Guillermo Lazo. El que se elimine en esto, si se genere una suerte de mayor, yo diría, centralismo, o estoy equivocado, doctor Díaz. Es decir, suena eso, ¿no? Suena eso y ante su pregunta inteligente de qué me llama la atención, bueno, eso me ha llamado la atención. Otra cosa que me llama la atención como Cámara de Comercio de Guayaquil también es, positivamente, que tratemos de impulsar las zonas francas, lo que sería importante mejorar. Y, ojo, aquí en cierta medida es bueno que el CAL no haya calificado el proyecto porque hay oportunidad para revisar todos estos aspectos que estamos conversando hoy. Que las zonas francas sean aprobadas por la aduana. La idea es hacer una zona franca como, no sé, la zona América de Montevideo, que funciona espectacular, especialmente en la parte de tecnología y en la parte financiera. Ese es un hub, un centro de negocios importantísimo. Y ahora último, se han ido alrededor de 200 millones de dólares, por ejemplo, del Perú. Y desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos tenido muchas reuniones con empresarios peruanos que están buscando una expansión hacia el Ecuador en este momento porque el Ecuador tiene ciertas virtudes importantes como, por ejemplo, el dólar, como, por ejemplo, un gobierno más estable que los del resto de la región. Tenemos todo esto que hemos mencionado, este proyecto del quinto puente en camino, tenemos puertos, tenemos los dos aeropuertos internacionales. Es decir, tenemos todo lo necesario para convertirnos en un hub internacional. Entonces, las zonas francas tienen que estar, tienen que ser mucho más ágiles. La aduana no es el organismo adecuado para autorizar zonas francas. Tiene que ser algo mucho más ejecutivo para que esto funcione y que sea con un régimen no de un código de la producción antiguo que no funcionó, que en su momento propuso las zonas francas, pero que no funcionaron. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este interín para ver cómo podemos mejorar este proyecto en ese sentido. Ok, mi querido doctor, ha sido importante conversar y escuchar los comentarios y las posiciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil ante la nueva ley que fue rechazada en la Asamblea Nacional y devuelta al presidente de la República. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto y aprovecho para desearles un feliz fin de semana a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias.